Para médicos de la Cruz Roja, trasladaron de urgencia al Hospital General a un pequeño de tan solo 10 años de edad que sufrió en un accidente en su casa quemaduras de hasta segundo grado en la pierna derecha. Los hechos ocurrieron esta mañana de sábado en la región 103, aproximadamente a las 10 y media, cuando la madre del pequeño habló al número de emergencia 066 para que atendieran a su hijo, quien empeoraba a cada momento. La mujer explicó que el lunes pasado estaban prendiendo fuego para cocinar en su casa, pero que en un descuido la lumbre de la leña que utilizaba le cayó en la pierna a su pequeño. Explicó que no tenía idea de que la herida sería tan grave, por lo que no lo llevó a recibir atención médica inmediata. Hasta este sábado las molestias por el dolor no permitían estar en paz al pequeñito, quien le pidió a su madre que lo llevara al hospital, es así como paramédicos de la Cruz Roja, fueron a su casa en la región 103 al ver la gravedad de la herida y el tamaño que abarcaba de su pierna. Con solo un pañal como protección, esta mañana de sábado fue encontrada una recién nacida en inmediaciones de la Supermanzana 3, con este ya es el segundo menor que es desamparado por sus padres en la vía pública en lo que va del año. Los hechos se registraron aproximadamente a las 8 y media de la mañana sobre la calle Mero, Supermanzana 3, Manzana 3, donde elementos de la policía de barrio realizaban su recorrido y se encontraron con la pequeña, la cual estaba abandonada sobre una jardinera. Los uniformados de inmediato llamaron a elementos de la Cruz Roja, quienes trasladaron a la niña al hospital general para una valoración médica. Finalmente la menor quedará bajo vigilancia médica durante las próximas 72 horas y si evoluciona favorablemente será canalizada al DIF estatal para su pronta adopción. Con imágenes de Ricardo Vallejo, para Notivision, David Valladolid.